Allá en el pesebre no hay cuna ni almohadón y el pequeño niñito su madre lo agruchó. Una estrella del cielo en lo alto brilló y el pequeño niñito en la paja durmió. Mujero está el ganado y el bebé despertó y a María su madre dulcemente sufrió. Te amo, Jesucristo, dame tu protección. Permanece a mi lado hasta que salga el sol. Bendice a los niños, oh Señor con tu luz llévame al paraíso de tu mano Jesús. Mi vida ilumina, oh Señor con tu luz quédate para siempre a mi lado Jesús. Quédate para siempre a mi lado Jesús.